La verdad que se viene brutalmente en la calle La verdad que se viene brutalmente en la calle La verdad que es impresionante, me he quedado bastante alucinado con lo nuevo de It Nubed Ya los teníamos aquí en entrevista exclusiva en la anterior material Aquello que formara parte de su carta de presentación Que tuvo una gran respuesta, no solo en este programa, sino en toda la prensa especializada Y también en todos los de Metal Maniacs Para hablarnos de esta segunda entrega, de este segundo material De ese Berserker que viene cada vez más brutal Actual malamente la banda Funendane Y también su fundador, guitarrista, compositor Alma Mater, Ballroom del otro lado Al cual le digo buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Salva, ¿qué tal? Pues alucinando con este material Gracias No sé lo que habrán dicho el resto de compañeros La prensa especializada Pero vamos, esto es un masazo, un torbellino impresionante, ¿no? Va respondiendo bien Sí, sí, de momento va funcionando Y la gente nos va hablando bastante bien de él Esto que salió hace muy poquito Y bueno, que se compuso entre octubre del año pasado y mayo de este año, ¿no? Por ti, tú has hecho toda la parte musical Y me imagino que Funendane, después de la salida de Liam Crossburn Al cual le mando dos besos enormes Te ha ayudado también con muchas letras, ¿no? Sí, sí, Funendane se encarga de las letras y de las voces Y él las escribe como él mejor ve Está como yo, bueno, yo le comento un poco la idea que tengo Y a partir de ahí las desarrolla él y luego mete las voces Sí, ya el anterior material Esa llegada al Berserker Era realmente atroz Este, vamos, es una pasada Parece que viene una auténtica guerra Una auténtica masacre, ¿no? Sí, sí, este se buscó que fuera Al mismo tiempo que fuera más O sea, también muy melódico Pero que fuera agresivo también Que no perdiera la esencia, dijéramos, de nuestros inicios La diferencia es que el otro era más crudo Era más... Era como más directo Y este estaba un poco más trabajado Y más elaborado y eso Tú me comentas que el anterior era más crudo No sé, yo veo este que es una pasada, ¿no? No sé Sí, es que el otro era más crudo de cara al sonido Y demás y tal, y eso era un sonido más rudo Más noventero Y este, claro, es un sonido, dijéramos, es como más potente Porque luego hemos mezclado los estudios de producciones F2F Con un colega mío que se llama Marc Y claro, el sonido tiene... El que ha cogido más cuerpo Más caña, vaya Ajá También veo que habéis grabado en varios sitios, ¿no? Por ejemplo, los bajos y guitarras En los... Lo leo por aquí Betandium Studios Pero el resto no, ¿o sí? No, no, dijéramos, yo he grabado en mi estudio casero Los guitarras y los bajos Y a la hora de componer los temas y esto Fue un edema grabado en su estudio Y luego se ha mezclado todo en los estudios de Marc Y allí hicimos las baterías y eso La verdad que es un trabajo impresionante, ¿no? Sí, sí, ha estado bien Sobre todo el trabajo de Marc Ha estado muy bien De cara al sonido que ha buscado Y cómo ha quedado el disco en general Muy bien Y luego Funedén con las voces Pues le ha pegado fuerte Le ha dado un poco más de variedad Porque mete tres registros Y, bueno, cambia... Cambia un poco más a los registros que hacía Lian Lian que... Que dejó la banda Más que nada Para atender a su... También a su banda actual Eden Kaiser Porque si no... Hubiera seguido con Inued, ¿no? Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que, bueno, que hablamos Y me comentó, pues claro Que le era casi imposible Poder compaginárselo todo Y, bueno, yo lo entendí perfectamente Que era... Pues era normal Con la distribuidora esta que tiene Sello y demás y tal Black Steam Music Me parece que se llama Y luego con Eden Kaiser Claro, está muy liada Y no podía Yo mi intención sí que era continuar con ella Pero, bueno, como no pudo ser Pues nada, sin ningún problema ¿Qué le puedes decir a los oyentes del The Nois Aguar De este... Paul Isaur Under the Wall's King Es como el anterior También un poco Aunque es centual Aquel que era un poco La llegada a ese berserke Su historia Cómo venía Cómo surgía de esa nieve Este también se puede decir Que también sigue hablando De sus vivencias De este luchador vikingo, ¿no? Sí, sí Este, dijéramos Es como un poco más conceptual Que el anterior Porque el anterior Tenía una parte conceptual Y otra parte que Eliana había... Habría escrito De la mitología nórdica Y demás y tal Y este, en cambio Trata todo de una historia De principio a fin Que es de un poblado berserke Que, bueno, que se ve asediado Que lo machacan Y, o sea, y luego Queremos expresar Lo que es su viaje En busca de los enemigos Que lo han masacrado Hasta que dan con ellos Por eso dijéramos Al principio hay un tema Que hay como batallas Y al final hay otro Y dijéramos Como el transcurso de ir De ir a buscarlos Y cuando los encuentran Y esto Y luego ya, pues Queda la vuelta y ya está Eh... Supongo que seguiréis De cara al futuro Con... Con... Con este luchador Y con este guerrero, ¿o no? Sí, sí, sí Esto ya es... Es una cosa... Ya lo comentábamos En el anterior material Que es vuestra... Vuestro personaje Vuestra mascota, ¿no? Sí, sí, sí Esto lo creó José Vives Y, bueno, yo le dije Así un día hablando Y tal y eso Y, bueno, de ahí sacamos Al volum Del muñeco este Y, bueno, con eso Se ha quedado ya Y es como el... Como la insignia nuestra Dijéramos Del anterior material A este Ha habido un tiempo Componiendo Preparando Y demás ¿Qué temas O qué parte Te ha costado más El componer El arreglar El trabajar ¿Qué temas Han sido? Si se puede... Si te acuerdas O me lo puedes decir Hombre, sobre todo Los primeros Son los que más cuestan Sobre todo Living Watches Por ejemplo Y... Y... Wolfskin Roundtrip Son los del principio Que... Que cuestan más Porque está como más frío Conforme me va pasando el disco Pues claro Luego era más fácil Y... Y bueno, se puede decir Que los que menos me costaron Fueron... Fueron los últimos Sobre Broken Wheels Y People of the Hiren Lands Que son los que mejor Los que me salieron más Como más directos Y eso sin... Pero los primeros Son los que más vuelta Más que nada Por miedo a repetirte Y a que... No sé A que... A que no sea lo que quieres Que sea final ¿No? Los llevabas todos ya Ensamblados Pensados De cara a la grabación Tanto tú como Funedain Para grabarlos O... O durante las grabaciones Surgió... Surgió algún tema Algún pasaje No, no Yo... Yo empiezo desde el principio Desde el tema uno Y... Y voy así en orden Hasta el último Y entonces los voy como enlazando Unos con otros Y no... O sea, no puedo componer el último Y luego hacer el primero Yo empiezo Si hay que haber una intro al principio Pues empiezo por la intro Y según lo que... Como acabe la intro Lo que me pida el siguiente Pues es como... Como lo monto Y bueno, Funedain Pues se lo pasamos Con las baterías y todo Y él a partir de ahí Pues se amoldó A todo lo que había Sí, tú Por lo que me estás comentando Vas componiendo A medida que vas creando Esa... Esa... Esa vivencia Y esa batalla Del personaje ¿No? Sí, sí, sí Esto va, dijéramos Todo en orden Y conforme dijéramos Se acaba una canción Y según la idea Que vaya teniendo Pues es lo que va a venir Con la siguiente Y así sobre la marcha Es muy raro que intercale Algún tema o algo Eso debe ser complicado ¿No? Porque si tú tienes en mente De crear un CD A lo mejor De X duración Si no te sale la historia No te salen los pasajes Pues supongo que te verás Ahí bastante Atascado Y bloqueado ¿O no? Sí, sí A veces te atascas Y te bloqueas Y bueno Lo dejas una semana Diez días Y luego pues vuelves otra vez Y lo coges de otra manera Y bueno Es más sencillo No es como una banda Que todos los miembros O algunos Principalmente los guitarristas Suelen llevar riff Historia Y van creando los temas O independientemente Que sean conceptuales o no Aquí es Una historia Que tienes tú Que ir pensando Y ves cuál es el fin Para lanzar A la siguiente ¿No? Sí, sí Si dijéramos que bueno Como el caso este Del ejemplo El primer tema Que es Living Watcher Que es cuando O sea El primer tema Perdón El segundo Que es cuando les atacan Pues claro Yo veo como Como que bueno Que les están atacando Y tal Entonces me imagino Más o menos Cómo va a ir El tema y eso Y de ahí es lo que Tiene que salir Luego aparte Me tienen los efectos Y demás Y eso El anterior Si no recuerdo mal El anterior Material De The White of the Circle Estaba por Con Stream Music Este Sale con Con varios sellos Uno de ellos El principal Es ese Base record Aunque hay colaboraciones De muchos otros Más sellos ¿Cómo surgió la idea De que fuera Principalmente Base record Y también Brutal Arantia record Etcétera Etcétera De poner en circulación Este material ¿Por qué no seguiste Con Stream Music? Bueno es que lo que comenté Al Rotten Que teníamos el disco Ya finalizado Se lo pasé Y tal y eso Y me dijo Que bueno Que mejor buscáramos Otro lado Que estaba muy saturado De ediciones Y bueno Pues yo empecé A buscar otros sellos Por ahí Y esto Y quien de verdad Nos prestó atención Pues fue Gaspar De Base Record Y luego la idea De contar con sellos Que colaboraban Pues era Fue cosa suya Y de ahí entraron AM2 Productions Y entró Brutal Arratia Y Ruido Nois Sí que son los tres Que están colaborando Con ellas A niveles Sobre todo me imagino Que él se buscaría A Ruido Nois A Brutal Arratia Un poco Por temas Que todo el mundo sabemos De que hoy en día Sacar un disco Es bastante costoso Bastante complicado Tal como tenemos La situación económica En este país ¿No? Sí, sí Es complicadillo Poder sacarlo y eso Y bueno Sobre todo que Económicamente Pues cuesta Cuesta un dinero Y tal Pero bueno Pero si luego Puede salir Y se va moviendo bien Y eso pues vale la pena Luego Gaspar lo ha movido Mucho por extranjero Y eso Y por Sudamérica Y por sitios así Y no Muy bien Eso te iba a comentar Que está teniendo Casi que mayor repercusión Fuera de las fronteras Del territorio español Que aquí mismo En España ¿No? Sí, aquí Bueno, aquí le van Va haciendo y eso Pero yo sé que sobre todo Él lo ha movido mucho fuera Porque me comentó De sitios como Colombia Y bueno Ahora no recuerdo Qué más me dijo Pero bueno Eran bastantes sitios Incluso Japón Me parece que era también Y lo había movido muy bien A nivel de programas de radio Además del de Nois Aguar ¿Qué otros programas Si recuerdas Se ha pasado Se ha pinchado Este Este segundo trabajo De Inubet Pues con Ernesto En Aquisuc Escándalo Ahí salimos Y bueno Hicimos una entrevista también Y también salimos En La Hora de la Bruja Salimos la semana pasada Y bueno Hemos salido En En otras más Lo que pasa es que ahora no recuerdo Los nombres Porque bueno Me lío Hay tantos medios Que me lío un montón Es normal Comprensible El título De este trabajo Es La historia Que está comentando Este Polisar Que hay varias partes Entre ellos Mezclas Más temas Siguiendo Esa Esa saga Y luego Bajo la piel Del lobo No está Como tal Reflejado En los títulos Del Del disco ¿Por qué le pusiste Ese Ese tema O le han puesto Ese tema Ese título Al disco El tema De Paul Schilau Es por el Porque dijéramos Es el elemento Que conecta Lo que es la historia Del disco Lo que une Todos los elementos Y tal Y eso Como si fuera El poblado Y tal De esta gente Y bajo la piel Del lobo Quiere decir Que los guerreros Se escondían Con una piel Del lobo Cuando iban a atacar A sus enemigos Y luego Los machacaban Pero bueno Eso es más cosa De Funerim Yo Yo me pierdo Un poco Esta vez Fue El artífice Del título Y como decíamos Antes También De Las letras ¿No? ¿Qué crees tú Que tiene Este segundo disco De Inuvet Que no tenga El anterior Por ejemplo Bueno yo creo Que este tiene Un poco más El sonido Más cuidado Y que también Está un poco Más elaborado Y bueno Un poco más trabajado Y bueno Algo hemos madurado También Y hemos aprendido Pero bueno Yo creo que Si que es diferente Pero al mismo tiempo Bueno Sigue un poco La estela De lo que habíamos hecho Pero bueno Mejorándolo un poquito Y esto Pero poco a poco ¿Se puede decir Que este segundo Trabajo Es como Como una aclaración De batalla infernal ¿No? Si si Aquí hay Hay como mucho odio Porque es como decir Bueno que los han Machacado Los han masacrado Y durante todo el camino Los van a buscar Pero bueno Los van a buscar Con ganas De cuando se encuentren Y ese es el tema El tema nueve El People of the High Redlands Que es cuando Cuando dan con ellos Y es cuando Bueno se vengan Dijéramos Entonces claro Hay como mucha ira ¿No? Lo que es Tanto en la música Como en las letras Del disco Vamos a hablar Volun Si te parece De algunos temas No sé si no te hará tiempo Vamos a ver Cómo vamos Vamos bien Que yo creo que igual Podemos hablar De todos ellos Si te parece Como hicimos Con el anterior material Nos vamos a sumergir En los temas Y no todos En algunos Y bueno Comienza con Con esa intro Con las ruinas La primera parte De Polisaur Y luego viene Un cañonazo Que ya con eso Te deja Deja a la gente Fundido Ese Living Watches Es brutalísimo Esa pieza Si eso dijéramos El primero Es como más tranquilo Como diciendo Bueno lo que va a venir Y con Living Watches Es dijéramos Cuando bueno Cuando les atacan Y los machacan Y entonces claro Es cuando ya se empieza Ahí Empieza Dijéramos Lo que es la agresividad Del disco Pero bueno Pero mezclado también Con muchas melodías Y con ciertos toques Así épicos Algo de heavy metal También Ahora que tú lo comentas Si hay muchas Pinceladas De mezcla De temas O de partes épicas ¿No? Pero con esos riffs De metal vikingo Metal pagano De black metal A saco ¿No? Si si Es que a mi Lo que me gusta Es combinarlo todo Combinar que haya Muchas melodías Y melodías Que contra más melodía Sea mejor Dice Pero claro Luego para que contrasten Todavía más Con la agresividad Y con el sonido Crudo Y la distorsión De la guitarra Los bajos Y demás Y claro Luego esto le une Las voces Y entonces claro Queda fuerte Queda más Entonces claro Cuando aparecen Las partes más épicas Pues queda un contraste Que es mucho más grande Que si fuera todo Más lineal Más del mismo palo Tenemos de fondo Que está terminando El road trip Voy a poner Otro poquito Para que la gente Compruebe De lo que estamos Hablando Concretamente Creo que suena La pista Número 6 De fondo Esta pequeña Intro Entre Road trip Pero no es lo que yo quería Yo quería poner algo Quería poner algo De chicha Un poco Para que la gente Vea de lo que estamos Hablando ¿No? Sí, sí Es quizás La parte Intermedia Los temas 6 y 7 Un poco Ahí Que parece Que se están Preparando Para la eclosión Un final ¿No? Sí Eso era como Bueno Buscar un Un equilibrio En medio Del disco Para que Bueno Para que hubiera Un poco Un poco más De tranquilidad Para ya Enfocarlo Para el final Para cuando vinieran Broken Wheels So people of the high Redlands Para que ahí Se verá Pues bueno Que volviera a haber Ese contraste Por eso el tema 7 El de Wars of your enemies Es más A medio tiempo Más Como más pausado Y tal ¿No? Y luego el anterior El pausilar El pausilar 2 Pues claro También es así Muy acústico Muy épico Con voces femeninas Y esto para que quede más Para que quedara como Más tranquilo De cara a lo que vendría Hablando de esas voces femeninas ¿Quién ¿Quién colaboró Con ustedes En esa pose? O sea es Madre grande Es mi hija Ya también Está haciendo los pinitos Dentro de la escena Del metal extremo Sí, sí Le dije que bueno Que se lo comenté Que si quería colaborar Y bueno Narrar en un par de temas Y eso Y al principio No le hacía mucha gracia Pero bueno Luego se lo pensó Y se metió Y eso Y bueno Y quedó bien Ahora tengo de fondo A mis palabras How Broken Wheels Vamos a poner unos riffs Quizás no son los más épicos Pero sí son los más pesados Como tú dices Hay parte inclusive De metal pesado Pero todo con esa Con esa simbiosis Como le digo yo Con ese campo de batalla Como si fuera Una bola de nieve Que se lo llevaba Todo por delante A base de buen Black Pagan metal ¿No? Sí, sí Es que eso era lo bueno Era buscarle eso Dijéramos Bueno Partes melódicas Pero que al mismo tiempo Sobre todo O Broken Wheels Tiene algunos fragmentos Que son bastante Black Oscuro Y así Black crudo Y quedaban bien Quedaban ahí Bueno Alternaban bien Entre unas partes y otras Porque así hacían Que todavía sonaran Más oscuras Esas partes Y sobre todo Este tema Sí que quedó así Muy oscuro En algunos momentos Ya que estamos Con los temas Antes comentábamos La primera parte Si quieres comentar Algo de los temas Wolfskin Roadtrip Etcétera Hombre Yo Wolfskin Se puede decir Que es mi canción Preferida casi ¿Sí? Porque me gusta mucho El medio tiempo que tiene Y con la potencia Que entra Funed Cuando entra con las voces Me parece brutal Aparte que luego Tiene partes así Muy melódicas Y así sinuosas Y al mismo tiempo Suena duro Suena pesado Y sobre todo Es como Es por las voces De Funedain Es lo que más me chocó Es como el primer disco Con Lian Con el tema De Black and Bane Yo alucino Por las voces De Lian De cómo entran Es de la forma Que ellos se han amoldado Es lo que a mí Me impresiona Yo sé que Que tu actual Vocalista En Funedain No sé Yo lo lanzo ahí Yo sé que también Lian está liada Pero Yo les lanzaba A los dos Que se curraron Un tema media ¿Cómo podría ser eso? Un tema Entre Funedain y Lian Sí Uy sería la hostia Yo por mí encantado Pues Coméntase Lo que nunca se sabe Para 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 Un tercer trabajo De Inuvet Que eso puede ser Una brutalidad En plan Cojonudo ¿No? Eso debe ser La hostia ¿No? Sí, sí Yo sí Hombre Si ellos cantaran Una canción Entre los dos Yo creo que quedaría Muy bien Porque sería Un contraste Entre los dos Porque cantan De forma Bastante diferente Y creo que podría Quedar súper bien Sería muy guapo De esta forma Funedain Le ha dado Ese Ese tono Ese carácter Al disco De 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 esa De esa frialdad De esa brutalidad Incluso plasticidad Realmente Magistral ¿No? Quizás a lo mejor Este trabajo No hubiera sonado Lo mismo Con Lian Creo yo No lo sé No estoy diciendo Que uno sea mejor o peor Pero yo creo que aquí Encada mucho más Funedain Que Que Lian ¿No? No sé Yo creo que eso Como claro Hasta no haberlo visto Pues no se sabe ¿No? De lo que pasa Que yo por ejemplo Con Funedain Pues veo que se ha adaptado Perfectamente también ¿No? Que Lian se adaptó muy bien Desde el principio Y Funedain Pues se ha adaptado Perfectamente Y lo mejor de todo Es que bueno Son La decisión De que registro De voces meter Y eso Ha sido suya Si a yo solo le doy La música Le doy una idea Más o menos De lo que tengo De las letras Y tiene carta blanca Ahí Es decir A él hacer como él lo vea Y sí, sí Esto ha sido todo Y me ha impresionado Mucho sobre todo Como se ha moldado Que se ha moldado Súper bien O sea La ha cogido Y la ha dado Bueno Es un rollo diferente Es como más Yo lo que veo Entre los dos La diferencia que veo yo más Es que ha quedado Como más Más variado En el aspecto de las voces Porque mete voces limpias Y mete guturales Aparte de black metal Lo que pasa Que luego Lian Pues tiene ese registro suyo Que es muy característico Que es muy No sé Yo es que sería como Elegir entre dos novias Entonces pues claro Es complicado Es complicado Porque es muy complicado Antes me comentabas World King Tu tema que más te gusta ¿Me podrías comentar Algún otro Que sea Digamos Que represente A esta A esta segunda entrega A esta segunda batalla De este berser De esta historia De este De este guerrero ¿Cuál sería? Hombre yo por ejemplo The Words of Your Enemies Que esta misma Hace medio tiempo Y un poco más pausado Pero al mismo tiempo Es cañero Y la de People of the High Red Redlands Esos son dos temas Que yo creo que Que de verdad Me gustan mucho Y luego también El Living Watch Que es la número dos La que empieza después De la acústica Y son temas Que a mí me gustan mucho Pero bueno En realidad Lo es que me gustan todos Es que no No Escoger entre uno Es difícil Durante las grabaciones Producción Etcétera Etcétera ¿Hubo alguna cosa Alguna historia Que Que Definitivamente Se desechó Que tenías Casi ultimada Pero que Que al final Se desechó Para No sé Si para caso Para el futuro Simplemente Que queda ahí En el baúl de los recuerdos O no No, no Los temas que hay Son los que habían Y no se ha desechado ninguno Se han utilizado todos Lo que sí que te puedo decir Es que Es que tenemos idea De sacar el disco En un Digipack Que esto no lo sabe nadie Esto es el primero Que Noticias Atención Para Para todos los oyentes Del de Noisawa Radio Show Va a salir un Digipack ¿Qué? Un Digipack Del Paus y Laurel Pero va a salir Con un bonus Con un tema extra Que Que ya está compuesto Y bueno Se está terminando Ajá Y ese bonus Que 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 se quedó ahí a medias Y ahora lo van a Terminar de grabar ¿No? No Dijéramos es que Bueno Era decir Queríamos sacar Teníamos pensado sacar Una edición en Digipack Aparte de la que hemos sacado En DVD Y tal y eso Y en cassette Y bueno Y la forma de decir De que tuviera algo especial Pues era meterle un tema nuevo Tema nuevo al disco y tal Pero un tema nuevo Que se hubiera conectado Y dijéramos Este tema sería como La vuelta a casa De los guerreros Que Cuando ya Bueno Acabamos con todo Pues ya vuelven a casa Y si entonces Pues ese tema Dijéramos Trataría sobre esto Y es un tema Que no está Ni en ninguna edición Ni en el cassette Ni en el CDJwell Ni nada Va a salir solo En edición De formato Digipack Si si Se puede Saler cara Al año que viene No se cuando exactamente Pero Pero si esa es nuestra idea Y ya que me comentas Eso en exclusivo Yo lo cual Te lo agradezco Enormemente Para todos los oyentes Que Que otras acciones Tenéis ya Para Para el 2016 Que Que está ahí Ya Bueno yo en principio Será pues empezar A componer el siguiente álbum Y bueno A ver Ir viendo como va yendo Y Y a ver que tal Que tal se puede Ir Ir montando Y a la hora De meterle la batería De la mezcla El máster Las voces Todo A ver como va yendo Y si puede ser Pues el año que viene Otro Otro que 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 hay ganas Y ideas Para 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 otro material ¿No? Si si Es que Nosotros al ser una banda Que no te van directo Pues claro Es un poco Reducido ¿No? El espacio que tenemos Entonces pues claro Tiempo Tiempo hay O sea no hay que preparar Directos Ni ensayar Ni nada Entonces pues claro Hay tiempo Y yo siempre suelo dejar Que pase Pues unos meses Entre que he acabado De componer uno y el otro Y entonces cuando lo pillo Ya con más ganas Y me pongo Y luego acabo Muy cansado Pero bueno No sois una banda De directos Pero bueno ¿Cabe la posibilidad De sacar algún videoclip O algo De 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 Lo que pasa es que es complicado. Poderó Funedit vive en Cáceres también y bueno, es complicadillo el que podamos coincidir. Pero bueno, se puede montar también un videoclip, digamos, como a distancia y eso, y mezclando imágenes, pero bueno, no sé, es una idea que está ahí, pero yo espero que sí que podamos hacer alguno algún día. Estos temas se prestan mucho para hacer videoclip en grandes bosques, en grandes paisajes, ¿no? Sí, sí, aquí lo bueno es que yo por lo menos donde vivo hay mucha montaña y aparte que hay playa, dicen que somos de sol y de playa, pero bueno, aquí hace frío también, ¿eh? Y aquí hay mucha montaña y eso, y donde los Pirineos y el Monsec y el Monsec, todo esto, y ahí hay bastantes sitios donde poder ir. Eso que me estás comentando, que haya mucha montaña, mucho paisaje de monte y demás, ¿te inspira el irte por ahí a ver paisajes para luego transformarlos en riff, en historias o no? No, no, yo esto es durante todo el día y a todas horas. Voy pensando y son ideas que vas teniendo y que vas acumulando y, bueno, y el día que menos te lo esperas te sale. Dice, bueno, si yo sé llevar una guitarra y un grabador y, pero bueno, eso no se puede. Pero sí, sí, luego, claro, cuando estás en la montaña sí que te inspira mucho, ¿no? Pero claro, faltaría tener, pues, allí el instrumento, el grabador y demás, pero bueno, sí que, sobre todo por las partes acústicas es lo que me inspira, lo que es la montaña y eso, ¿no? O sea, el sentimiento que hay ahí cuando estás ahí, ¿no? Cómo te sientes, cómo... No sé, porque hay gente que a nosotros nos comenta que, bueno, que somos gente de ciudad, del sol y de la playa, y, bueno, no saben que aquí hay montaña, si aquí hace frío y llueve y nieva y que, o sea, que también tenemos muchas partes que, bueno, no somos del norte-norte, pero estamos bastante cerca. La verdad que sí. Bueno, estamos en los últimos minutos de la entrevista que queríamos que tenerte por aquí, ya lo hubiéramos comentado en otra ocasión, que en el futuro si salía una entrega más de Inuvete, pues ibas a estar aquí en los programas, en la... De Noiz Agua Radio Show, en los programas. De hecho, venimos pasando el material a algunos adelantos que me hiciste, vamos a seguir difundiéndolo siempre que podamos, pero también, obviamente, como te decíamos en la anterior entrevista, aquí tenía las puertas abiertas, y te emplazo para ese disco cuando salga a lo largo del 2016, o cuando sea, pues sabes que por aquí encantadísimo, tienes tu casa, tienes tu hogar, y nada, enormemente agradecido, felicitaciones a ti principalmente y también a Funedain por tan fantástico material. La verdad que os vais superando disco a disco, paso a paso, y la verdad con metralla como esta, impresionante, ¿no? La verdad que me he quedado bastante alucinado, ¿no? Ya para ir finalizando, pues aparte del agradecimiento, nada, simplemente que añadas lo que quieras, lo que estimes oportuno, contactos, redes sociales, mail, etc., etc., y también que me digas en pocas palabras qué aporta, qué significa, y qué es para ustedes, y también para los oyentes, que le den una oportunidad a este Polisar and the Gold of the King, ¿qué representa para Inubet? Bueno, pues esto de Géramos es como nuestro segundo asalto, y bueno, el primero siempre tienen más tiempo para sacarlo, y bueno, y no tienes con qué compararlo, ¿no?, nadie. Y claro, cuando sacas el segundo disco, pues ya tienen uno con qué compararlo, y bueno, donde ya te pueden despellejar mejor, ¿no?, y darte más leña, y bueno, más que nada es pues el saber que seguimos ahí, que estamos vivos, y que, bueno, que tenemos ilusión, y que nos gusta mucho lo que hacemos, y que bueno, que no vamos a ganar dinero, ni lo ganaremos nunca, pero bueno, es igual, a nosotros es algo que nos gusta, que nos llena, y bueno, que todo el que quiera, pues que no duden en darle una escucha, y si le interesa hacerse una copia, pues que nos escriba, que por nosotros encantado, que bueno, opción más de todas las que hay. Una copia que vamos a poner en breve en la web, que tenemos una copia, gracias a Ballroom, para sortear, que se la haremos llegar gustosamente a cualquier parte del territorio estatal, lo vamos a estar poniendo en nada, en la web, un pequeño concurso, para que la gente se puedan llevar, tanto este material, como la primera edición, cortesía de Inubet. Lo dejo por aquí, Ballroom, agradecidísimo, como siempre, la verdad que da gusto con bandas, y con gente como tú, para estar haciendo programas de radio, seguir muchos años más, y también por la calidad, la verdad que muy agradecido, por este material, y por ti, por estos minutos, la verdad que te lo agradezco enormemente, hemos dado a conocer un poco más el trabajo, y nada, lo dejamos por aquí, no sé si quieres comentar algo más, los contactos, lo que tú quieras. Pues sí, lo primero que me gustaría es darte las gracias, por la ayuda que nos prestas, desde el primer día que empezamos con esto, desde el principio, y también un saludo a los oyentes de Noise Hour, y luego, bueno, a quien quiera ponerse en contacto con nosotros, que nos escriba inubet.com, o se pasa por nuestro Facebook, y bueno, también tenemos temas colgados en YouTube, que también si les interesa escucharlos, pueden escuchar por ahí, y algo en SoundCloud, y bueno, y poco más. Ok, perfecto, todo bajo el nombre de Itnubet, lo pueden buscar, terminado en TH, Itnubet, tal cual suena, con V, y terminado en ETH, ahí en cualquier, lo ponen en Google, cualquier navegador, cualquier buscador, y vamos a leer todos, todos los enlaces posibles, todas las redes sociales. Bueno, lo dejo por aquí, la verdad que muy agradecido, mucho, pagan metal, la verdad que cojonudo, como siempre, la verdad que, que es un gustazo, un lujo de tener amigos, y bandas, y hordas amigas, de, de, del otro lado, para, para, para ofrecer cada vez, te emplazo cuando salga, eh, otra, otra saga, otra, otra entrega, porque estos son entregas, eh, para, de, de buen metal, eh, para, para que estés aquí en el programa, te, te emplazo cuando salga, la nueva batalla, la, la nueva historia, las nuevas experiencias, las nuevas vivencias, de, de este, de estos guerreros, de estos berserques, y, y nada, te, lo dejamos por aquí, eh, yo lo que tengo por aquí, lo voy a, a ver si llego, lo voy a, a parar, y que me digas un tema para los oyentes, pues yo un tema pondría, Wolfskin, eh, porque es el que más te gusta, obviamente, ¿no? Digo, ¿no? Sí, 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 es un tema que a mí me cunde mucho, me gusta mucho, y es lo que te decía antes, sobre todo es por, por las voces de Funer, y es algo que me, me impresionó mucho, cuando, cuando las escuché. Pues, seguro que te cunde a ti, a, a todos los seguidores de Inuete, a todos los seguidores de Noizagua, Radio Show, Wolfskin, It's Noizagua, it's Noizagua, go, Wolfskin, go, 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 Let's go Let's go It isn't your time Sin is a no common man We want to be with my father And my father's father For generation to reign Over the soul of No fleshless No flesh The enemy Yeah The enemy The enemy The enemy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!